Bien, nos ocupamos ahora de la muerte del transportista Guillermo O'Hara. Recordemos que falleció como consecuencia de una pedrada hacia su vehículo a la Ruta 65, entrando casi casi a 5 kilómetros de la localidad de Deró. Los tres detenidos acusados de asesinato declaran en la justicia en Trenkelauken. Allí, Magalí Arends y este informe. Aproximadamente desde las 7 y media de la mañana, los tres detenidos por el caso del camionero O'Hara están aquí. En la UFI número 6 de Trenkelauken. Uno de ellos estaría dando declaración frente al fiscal arcomano. Aún no está confirmado. Se trataría de Fernández, que es uno de los tres que va a estar representado por una defensoría privada. Mientras que los otros dos están representados por una defensoría oficial y se habrían negado a declarar. Estas son las últimas novedades del caso. En esta primera jornada de investigación y de indagatoria que hay aquí en Trenkelauken por el caso de Guillermo O'Hara. Este camionero que mientras intentaba evadir una protesta por la falta de gasoil fue apedrado por otros colegas. Muy temprano cuando llegaron los tres detenidos fue un operativo de seguridad importante. Llegaron de manera conjunta pero se encargaron de que estén separados para que no puedan ponerse de acuerdo con una declaración conjunta. Llegaron dos en una unidad especial y un tercero en un patrullero. En cuanto llegó el fiscal que lleva adelante esta causa ingresaron, procuraron también que adentro de la fiscalía estén separados y luego comenzaron con todas las tratativas lógicas de una indagatoria. Uno de ellos tres estaría hablando. En el mientras tanto televisión pública desde Trenkelauken esperando por más novedades.